buenas bienvenidos a mi canal tarot de hoy sol y luna muchas gracias por estar aquí por apoyar el canal y recuerda esto es una tirada general si el mensaje no va contigo solamente déjalo fluir porque estamos hablando de energías vamos a ver qué tenemos hoy 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 bueno te digo una cosa no sé quién sufre acá pero alguien sufre mucho alguien sufre mucho amor pero mira puede ser que alguno sufre mucho amor puede ser de amor o de algo están sufriendo pero para mí es algo es algo de amor pero si tú estás sufriendo hay alguien que también está sufriendo mucho tiene que ver con lo amoroso pero también está relacionado contigo ahora vamos a ver por qué porque de pronto es como que quieres traer como que quiere traerte una felicidad hay alguien que va a tener un gesto contigo a eso hoy alguien va a querer tener un gesto contigo que tiene que ver con el amor un gesto tal vez que estabas esperando que estabas pidiendo que te va a sorprender mucho la reacción o algo así pero que estaban sufriendo por algo que estaba pasando contigo o no hay una gran transformación tuya esto me gusta mucho es una carta que identificamos te identifica mucho a ti una carta de transformación esto indica que estás en el corazón de alguien eso seguro ahora estás marcando también tu territorio porque porque no te vas a dejar engañar no te vas a dejar guiar por simplemente porque parezca alguien lo que sí me dicen que no te atormentes no te atormentes siento que hay un dolor muy fuerte más allá de lo amoroso no te atormentes que todo se va a estar aclarando en tu vida personal así que alguien va a tener un gesto contigo que seguramente tiene mucho que ver con amoroso tal vez es el principio de algo pero pero hacer de algo que no va a ser inmediato pero que tiene que salir de este estancamiento algo para mí alguien que no se quise involucrar tal vez a nivel amoroso no puede ser en algunos casos pero evidentemente hay alguien que no te supera de esta manera evidentemente por el sufrimiento por el sufrimiento está pasando esa persona no está ligado directamente a ti puede ser de algo está pasando o algo que dejó en el aire siento que algunos de ustedes vivieron una relación que no es que terminó como quedó en el aire como quedó inconclusa faltó algo que terminar por sí por no siento que de pronto tú vas a tener ese sí o ese no va a ser algo muy transformador para los 200 pero para mí va a ser algo bueno porque viene con el día de copas entonces todo está cambiando pero estás sufriendo pero tú también estás sufriendo así que no te atormentes bueno vamos a continuar bien aquí qué lindo porque yo siento que vas a recibir también muchas imágenes en tu mente vas a recibir como que te estás liberando básicamente tus energías van vas a encontrar en el equilibrio a veces estabas muy negativo muy negativo por eso también salió la carta un poco negativa pero como que las cosas no van a ser bien pero no las cosas vas por un momento bastante positivo es más muchas imágenes tuyas en tu mente van a ser señales más vas por la calle y aparece una imagen en tu mente como que vas distraído y aparecen en por tu mente algunas imágenes bueno esas imágenes no son imágenes son señales son señales muy muy pero bien en la parte económica yo siento también que vas a estar como que trabajando en algo pero tienes que liberarte un poco tiene que liberar tu mente también porque esto lo vas a encontrar te van a presentar una idea un algo que seguramente tiene mucho mucho por venir a nivel económico o un trabajo que tiene mucho por venir pero tiene que liberarte como tiene que soltar no sé tienes que hacer meditación liberarte porque a veces no nos liberamos la mente y pensamos que siempre la vida va a ser igual y no es así para mí vas a hacer algo en tu presente que va a marcar mucho tu futuro a través de alguien que seguramente te presenta un trabajo o una idea o un negocio o algo así así que tienes que hacer algo en el presente que seguramente va a marcar tu futuro así que tu presente es lo único que tienes tienes que ponerle mucha energía a eso te liberas está muy buena energía de pronto de pronto tienes que correr algún tipo de riesgo económico por ejemplo cambiar de empleo o sea otro tipo de cosas otras actividades es como que correrte un poco de la línea que estás es un poco riesgoso o sea romper un poco con lo que estás haciendo te van a ayudar es decir es algo que seguramente va a estar ocurriendo gracias a la intervención de una persona muy importante o que tiene mucho dinero vamos a continuar no te atormentes no te atormentes que todo se aclara mire sale el mago el mago que también es muy tú evidentemente se están manifestando estás atrayendo las energías más positivas a la vida estás atrayendo lo mejor a la vida eso es tú quieres lo mejor a la vida y lo estás atrayendo te digo algo puede ser que tengas una traba en estos momentos algunos tienen alguna traba económica o algo está trabado pero que te vas a salir con la tuya te vas a salir con la tuya así que no te preocupes te están manifestando sientes que hay un amor mágico que está acá ojo que puede ser nuevo cuando sale el mago significa protección, manifestación pero también como es uno de los primeros cercanos puede ser un amor nuevo pero tiene que ser alguien que tú conoces muy bien que tiene que tienes algo que tu corazón palpita con alguien tiene que ser algo así así que bueno se está manifestando puede ser que venga de lejos o hace un viaje hacia ti o algo así pero no te sorprendas si alguien va a reaccionar muy fuerte contigo si es alguien de tu interés va a reaccionar muy fuerte contigo y te digo la verdad puede ser que tengan un encuentro con alguien de tu interés y ese encuentro no sea el mejor de todos te digo la verdad tal vez por su personalidad por su forma de ser así que no te preocupes va a haber muchas revelaciones muchas revelaciones para ti si te vas a tener una revelación algo se te va a revelar que tienes que saber con tu vida en general algo muy importante que también necesitas pueden ser cuestiones de tu vida cotidiana de papeles de tu trabajo algo así así que bueno y también te digo algo más alguien te quiso involucrar en una mentira alguien mintió alguien te quiso involucrar en una mentira y realmente no prospera esto puede ser amoroso o no así que bueno los que estaban descreídos de la vida te va a sorprender la vida te va a sorprender con cosas maravillosas que estás atrayendo también puedes estar atrayendo un amor mira mira aquí alguien alguien muy seguro de sí mismo alguien está muy seguro de sí mismo de sí mismo a nivel amoroso pero cuando esté contigo le van a temblar las rodillas no va a estar tan seguro tan seguro alguien que seguramente tiene que ver con alguien que te importa mucho no va a estar tan seguro sí no se va a comportar de la misma manera así veo pero no va a pasar todo de golpe bueno si se están descubriendo muchas cosas y vas a descubrir algo si estás solo solo es muy importante en tu trabajo en tu rutina diaria que hagas cosas nuevas porque siendo los que están solos van a descubrir algo algo que tiene que ver con el amor algo que tiene que ver con lo que estás buscando estás muy cerquita pero hay alguien que estaba sufriendo mucho a nivel amoroso pero tal vez no se podía acercar todo está cambiando todo está cambiando vamos a ver vamos a continuar mira aquí mire bueno hay sanación vamos a ver hay sanación hay salud si te preocupa la salud tuya o de alguien hay salud también te digo algo en estos momentos como que tienes los ojos vendados también es cierto que no vas a entregar tu corazón porque no quieres que te pasen las mismas cosas es decir como que estabas más en soledad más solitarios más solitarias es el momento de despertar al amor es el momento de despertar al amor pero tienes también que hacer algunos cambios en tu vida por ejemplo si estás solo solo tienes que cambiar muchas cosas en tu vida no hagas todo junto tú tienes que la vida tiene te va a dar la razón en algo así que bueno hay alguien también que no se acerca porque tiene un problema no amoroso también sino también económico puede ser que alguien a nivel amoroso no se pueda acercar a ti porque tiene problemas por ejemplo tipo de dinero o algo así que tiene que resolver que está peleando con eso también veo competencia hay una competencia puede ser amorosa o no pero todo sale a tu favor así que no te preocupes vamos a continuar hay cosas que se solucionan más rápido de lo que tú crees siento que tú necesitas algo puntual que no tiene que ver con el amor como que va a estar apareciendo es un regalo divino algo así basta basta de mentiras basta de mentiras alguien te quiso involucrar en mentiras alguien te quiso mentir ¿sabes por qué te digo eso? porque va a haber un mensaje o algo así o un mensajero mensaje un mensajero pero que sabe que si te dice algo no le vas a creer como que sabe que lo que va a decir no le vas a creer es cierto pero tú no le vas a creer como estás muy desconfiado algo que tú no creas algo que no va a ser mentira por ejemplo es algo que miente tanto que ahora que te dice la verdad tú no crees bueno pero alguien te involucró habló mal y está arrepentida está arrepentido mira esto o sea salió el juicio eso que tiene que ver con el destino acá hay alguien que está destinado a ti es como que no lo crees tú como que estás muy desconfiado como que ya no crees nada todo está cambiando hay alguien que te mira que te observa por eso puede ser que sea un tipo de competencia ojo que puede ser algo muy revelador lo que puede estar pasando para mí está muy próximo a ti siento que te está con un poco de miedo a tu reacción o de lo que vaya a pasar sin embargo está muy cerca y para mí alguien alguien si está muy temeroso llegar a ti y veo también que hay un trabajo nuevo tú sabes que eres especial y algo especial va a estar pasando en tu vida que va a estar pasando como por ejemplo una reconciliación o un intento de reconciliación lo que pasa es que el intento de reconciliación lo viene postergando desde hace algún tiempo para algunos de ustedes ¿verdad? para los que están totalmente solas o solos es algo hermoso lo que va a estar pasando porque se debe estar como midiendo siento que son dos personas que están como que temerosas se siente ustedes saben que hay algo está muy próximo a pasar algo como que sienten que tiene algo hay mucha risa mucha sonrisa pero es como que están un poquito a la defensiva y están listos para el amor puede ser algo nuevo para los que están solas o solos está muy próximo evidentemente eso es un resugir de energías es una nueva etapa de tu vida amorosa para los que están solos o solos pero para todos es un antes y después en tu vida pero evidentemente esto demora un poquito porque están ahí hay un poco de timidez hay un poco de distancia y puede ser en algunos casos que todavía no llegó puede ser que no haya llegado vamos a continuar muchas energías de amor muchas energías de amor te digo la verdad te va a sorprender algo y esto sí es para muy pocos algo te va a sorprender de alguien que realmente te mintió te engañó más que te mintió como que no hizo las cosas bien contigo siento que no hizo las cosas bien y siento que es alguien que hace lo mismo que hizo contigo hizo con todo el mundo está en un proceso de abundancia contigo te va a decir la verdad esta persona piensa que solamente por decirte cosas bonitas o lo que siente que va a ser verdad tú vas a cambiar de opinión y no sé si es así siento que van a definir esto van a definir esto juntos porque hay como un arrepentimiento o algo así tú sabes lo que hay más que arrepentimiento se le dicen acá hay alguien que se le dicen no puede ser alguien que lo hayan traicionado o mentido a esa persona de su interés pero va a encontrar la abundancia siento amor lo que pasa es que hay cosas que van y no van en la vida es decir tú no puedes estar pensando si te amo o no te amo o te va a hacer lo mismo o no va a hacer lo mismo si desaparece o sea es algo es alguien bastante cambiante aunque los sentimientos son fuertes y profundos van a definir estos juntos bueno vamos a ver las últimas cartas mira aquí siento que te siento perdida o perdido en el amor o lo que sea pero siento que hay algo hay algo que va a estar iluminando tu vida tan grande que va a ser un antes y después en tu vida así que tranquilo tranquilo y eso tiene que ver con lo amoroso yo siento que falta muy poco evidentemente en el trabajo también vas a brillar en el trabajo vas a hacer algo que vas vas a diferenciarte del resto en el trabajo y siento que tu imagen va a ser muy importante muy importante en tu trabajo y vas a tener un puesto muy importante en el trabajo bueno hasta aquí llegamos espero que les haya gustado recuerden es una lectura general bueno nos vemos pronto bendiciones a todos vamos a ver vamos a ver